Bueno, es momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Vamos rápidamente hasta Blanca López. ¿Hay avances en la investigación de un crimen, Blanca? Efectivamente, o de varios, compañeros. Buenos días antes que todo. Estamos en el Departamento de Investigación de Delitos de Asunción. Últimamente nos estamos entrando en varios sitios de la zona del Bañado Sur. Y han habido hechos de violencia. Recordarás, Alexis, compañeros, de un caso de un joven que le dispararon en la cara. Son nombres reiterativos los que aparecen. Algunos se hacen llamar PCC, otros Clan Rotela. Pero hubo novedades esta madrugada y ya se tienen identificados a varios de los autores de un atraco a la casa de una señora que empezaron a disparar. También de ese caso en donde le dispararon la cara a un muchacho. Y también con vínculos con el último crimen en Pantanal. Comisario Cristian Sosa, ¿qué puedes decirnos de la detención de Giovanni? Sí, muy buenos días. Esta persona fue detenida el día de ayer en persecución a varios hechos punibles. Esta persona está sindicada también de un robo ocurre en la jurisdicción, en la comisaría sexta, donde se observa en las cámaras del circuito cerrado cuando la gente estaciona en los semáforos. Y estas personas se acercan y se apoderan los aparatos celulares. Fue identificado en ese hecho también de sus acompañantes. También es identificado en otro hecho en la comisaría 24 o 21 del barrio San Cayetano y Santa Ana, donde integraría el grupo de jóvenes que se dedican a dispararle a los vecinos. Vamos a tratar de hablar con Giovanni. Giovanni, te agradecemos que puedas hablar con nosotros. Primero, contarnos cuántos años tenés, Giovanni. Estás muy jovencito. ¿Cuántos años tenés? Dieciocho, ¿no? Dieciocho. ¿Vos sos de Santa Ana? Sí mismo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo empezaste a juntarte con este grupo de gente? No hay otra alternativa, Giovanni. Giovanni, te indican por haber participado en varios hechos. Entre ellos, esto de disparar por una casa, el robo en jurisdicción de la sexta. ¿Qué puedes contarnos? Porque se vive como una suerte de terror por ahí ahora. Se amenazan por TikTok. ¿Cómo querés hablar? No, no había sido. ¿Tenés miedo de Antola? No, no. Bueno, tenemos una foto, compañeros, que les envíe al grupo, donde se ve tres personas. ¿Si me confirman la producción? Sí, tenemos. Está al aire. Está al aire. Sí, ahí está. ¿Quién es este señor que tiene el Kepi blanco? Es el ciudadano Hórtola, que está en el barrio Santa Ana y San Cayetano. Es la que integra el grupo que se encarga de dispararle a las personas. Y que ella también cuenta con varias horas de intenciones y fugao a la penitenciaría. ¿Era menor cuando se fuga en la penitenciaría? Sí, era menor cuando se fuga. Ahora ella cuenta con 18 años de edad. ¿Cuántas órdenes de captura ahora tendría? Y tiene varias horas de captura por tentativa de homicidio, homicidio, robo agravado, hurto agravado. ¿El de al lado? ¿Quién sería? Es un ciudadano, es de nombre de Tiago también, pero otro apellido es Versa, también tiene orden de detención, fugao de la penitenciaría del menor también, y que cuenta con varios órdenes de detenciones. ¿El de blanco? El de blanco es Cristian, es apodado alias de Cristian también, y que es indicado en varios hechos de tentativa de homicidio. ¿Es un traidor? Traidor. Es uno de los indicados en el disparo de armas de fuego en la jurisdicción, en la comisaría cuarta, cuando resultó víctima un oficial ayudante de la Policía Nacional en la salida de la cancha de Cerro Porteño, y donde fueron depojados de su arma reglamentaria, y que se les indica como principal autor. Estos tres, y Giovanni, ¿podrían haber estado involucrados también en este atentado al bol? Sí, en todos los hechos ocurridos en la jurisdicción de 24, 21, en el barrio San Cayetano y Santa Ana, son integrantes de estas personas, son de seis a ocho integrantes que están plenamente identificados, y todas estas personas ya cuentan con orden de captura, y los elementos ya son arrimados al Ministerio Público, para que el Ministerio Público también pueda tomarle las declaraciones. Existen varios hechos en los que a ellos se les involucra. Hay un hecho que tenemos justamente un circuito, vamos a ver, para confirmar, le voy a pasar la foto de ese circuito. Este circuito, ¿dónde sería, en donde se ve que entre seis se van para disparar en una casa? ¿Giovanni estaba ahí? Según el circuito cerrado y los elementos recabados en ese hecho de disparar arma de fuego en una vivienda particular, y resultó víctima una persona de 18 años a la altura del rostro, ahora se hizo las comparaciones de las características físicas, y se hizo las vestimentas y se pudo incautar el pullover utilizado en ese hecho. Bueno, ayer hablabas en el noticiero 24 horas, Alexis, y comentaba, ¿verdad?, de que se hacen pasar por el PSC, por Rotela, NOS, o grupos de la jungla. Aparentemente son grupos disidentes, pero que se hacen pasar, no son miembros. No, no son miembros, se hacen autonombrar, no son más clanes, pero son todos menores de edad que son consumidores de sustancias y salen a la calle a delinquir. Tenemos ya reconocidos a estos que aparecen en la foto como los que están generando ese conflicto. Ahora, ¿por qué Hortola va hasta Pantanal? Porque aparentemente ya están identificados. Sí, estas personas están totalmente identificadas, ya cuentan con órdenes de detenciones, y la policía están atrás de esta persona para su detención. Entonces, al percatarse la presencia policial o de los intervinientes, esta gente pasa a otras jurisdicciones y van a otro lugar a esconderse. ¿Qué estaría detrás? ¿Sí? No, no, concluí lo tuyo y te quería comentar nomás algo que llama también la atención. ¿Qué estaría detrás? ¿Un nuevo poder por el territorio del tráfico? ¿O simplemente se están amenazando para mostrar fortaleza? No, estas personas no se dedican al tráfico, sino son consumidores y son gente que andan por la calle y son diputas de la zona del barrio que ellos tienen su vivienda ahí, pero esta gente ya no tiene papá y mamá, entonces viven por la calle, entonces no le acepta a otra persona que entre en su barrio. Solamente ese problema está manteniendo inconveniente en esa zona. ¿No sería problema también de grupos organizados de barras, mal dicho, barras de clube? No, 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 no tenemos organizaciones de barras en ese sector, pero sí hay barra brada en LPT, que son barras de Cerro Porteño, integran a alguno de esta barra, pero se descarta que sean barras organizadas. Sí, Alexis, te escucha también el comisario. Blanca, precisamente sobre el caso de Hortola, el más reciente había comentado, pero sin embargo no deja de ser sangriento, es cuando manda a matar a su hermano de tan solo 14 años a un transeúnte, a una persona con la cual también se estaba disputando la territorialidad que dice el comisario, la semana pasada, el pasado 8 de octubre, o sea, tuvo intervención cuando hizo la comisaría 21, un detenido y el detenido termina contando quién fue, mató, quién ordenó y por qué. Después el asalto a una despensa del barrio San Cayetano, muy violento, o sea, Hortola y su hermano, cuyos padres ya están procesados y encarcelados por distribución de crack en toda la zona, es un chico bastante peligroso y ya entrenando a su hermano. Claro, de hecho que inclusive el hermano tiene orden de detención, ¿verdad, comisario? No podemos mostrar su foto, pues sería... Claro. Sí, todos los hechos punibles realizados por esta persona, ya sea robado, agravado, tentativo, homicidio, todos los elementos fueron arrimados al Ministerio Público y se solicitó la detención y esta persona ya cuenta con orden de detención y los investigadores están en busca de esta persona, especialmente el de Hortola. Ahora, ¿con qué se están autofinanciando? ¿Serían los seis, que ahora quedan cinco nomás, con la detención de Giovanni? Sí, hay más integrantes identificados, pero otros hechos, hechos punibles, ya sea en jurisdicción de la comisaría 18 también, tenemos otro hecho en la jurisdicción de la comisaría 24, otro hecho, y así sucesivamente, pero todos los hechos son elevados al Ministerio Público y son identificados y se solicitó la detención de esto. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes ya presentan escritos al Ministerio Público? Sí, y bastante tiempo, ya hace seis meses por ahí que esta gente son muy rebeldes porque la mayoría son menores de edad y el Ministerio Público también tienen los plazos procesales y tienen los menores que tienen un trato especial donde sí o sí el Ministerio Público tiene que coordinar con el juzgado de la niña de adolescencia para librar la orden de detención. ¿No hay un adulto por encima de ellos? Hay también mayores de edad que ya son identificados, pero son gente que ya no tienen familiares, no tienen domicilio fijo y se dedican a consumir sustancias por la zona. Vamos a reiterar la foto de los buscados, no podemos mostrar la foto del hermano de Antola porque es menor, pero Giovanni ya está detenido. Le tenemos a... A Antola. Antola y Cristian que está en proceso de búsqueda. El de Campera azul con rojo es... Antola. Antola. Sí. ¿El más chiquito? Versa y Cristian el traidor aglónico. ¿Cristian el traidor? Sí. Así le dicen. ¿Por qué sería? El más conocido como Cristian el traidor porque es la que más se ponen por las autoridades. Él no tiene, por ejemplo, reglas, no tiene... Él va directamente... Su objetivo es depojarle el arma a la gente de policía. No es el primer hecho que está realizando en jurisdicción la Comisaría de Cuartos, sino hay otros hechos similares también por esta persona. En el caso de los aspirantes a policía, ¿no estarían involucrados ellos? Son integrantes de estos grupos también, pero son otra persona que ya están identificados y el Ministerio Público ya tiene los elementos y ya se solicitó la atención y también ya están los investigadores en búsqueda de esas dos personas identificadas en esa causa. Como análisis, comisario, tantos años en esto, ¿qué está pasando? ¿Están queriendo demostrar que la violencia es el camino y ganar un liderazgo para tomar el territorio rotelo? No, yo lo que veo las problemáticas en este caso son los padres, mamá y papá, que esta gente ya no cuenta con familiares, entonces andan por la calle y hacen lo que quieran. Entonces, al observar a las autoridades, a la policía, se esconden y una vez que va la policía a la zona empiezan nuevamente a crear problemas en la zona. Pero sí se tiene conocimiento de que sí hay miembros de la facción brasileña PCC en la zona de Bañado Sur, que de hecho lo buscaban ya uno ahí cerca de la costanera. El Departamento de Investigación de Asunción, hasta el momento yo no tengo fracciones extranjeras acá en Asunción, pero sí lo que son clanes de Rotela, lo que son integrantes, pero están totalmente aislados a estos menores. Bueno, menores de edad y en el caso, porque tenemos que mostrar estas imágenes, todos cuentan con orden de detención. Uno es el que no podemos mostrar porque es menor, que es el hermano de Órtola, y si es que la gente los ve, tiene que contactarse rápidamente al Sistema 911, porque son personas adictas y que están matando, liberando una batalla entre ellos que hasta el momento aparentemente no está muy bien definida. Correcto. Gracias, Blanca. Blanca, realmente dilucida y mucho esto, porque desde el domingo que veníamos insistiendo con esto, llamaba la atención, entonces habla el PCC, no es jurisdicción, el PCC de Puerto Pablo, un poco alejado ya también, cerca de Pantanal evidentemente, y bueno, confundí, ahora aclara y echa un poco más de luz con respecto a lo que realmente son, adictos posibles de pequeños distribuidores que precisamente en estado de consumo se desafían. Gracias, Blanca. Sí. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!